Hey, la otra noche encontré un corazón para querer La gente me dice no juegues tanto Ok, vamos a salir, pero yo no sé bailar Si me obligas de entrar en pánico Y si soy tan joven, ¿por qué sufro tanto? Y me están llamando a que lesione Yo quiero estar en ese momento Yo quiero estar más en él Y tú me estás llamando Yo quiero estar más en él 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 Yo quiero estar más en él